Junto a la banda internacional Super Diamantes, eso, bienvenido hermanos músicos Eso, a ver, ¿dónde está el vicepresidente del Consejo Municipal de Ayuayo? ¿Dónde están las centrales de algunas organizaciones? Hermanos, ¿dónde está la alegría, hermanos? Les deseo aplausos, hermanos A ver, ¿dónde están mis amigos de Ayuayo? ¿Dónde está la alegría, hermanos? Ahora estoy sufriendo, hasta cuando voy a sufrir Hasta cuando yo voy a llorar, linda en solita ¡Eso! Tu madre es linda, me querés, tu madre es linda, me querés Por eso está subiendo Mi madre es linda, me querés, tu madre es linda, me querés Por eso está subiendo Amor es bailar con diamantes Amor es bailar con el pueblo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está la banda! ¡Yes! ¡Moderito para el super diamante! ¡Eso! ¡Super diamantes! ¡Ahora es bonita más! ¡Hasta cuando yo voy a sufrir ¡Eso! ¡Hasta cuando yo voy a sufrir Hasta cuando yo voy a llorar, linda en solita Hasta cuando yo voy a sufrir, hasta cuando yo voy a llorar, ay linda Juanita Tu madre a mi no me quiere, tu madre a mi me ama, por estar subiendo Tu madre a mi no me quiere, tu madre a mi no me quiere, por estar subiendo Amor es bailar con diamantes, amor es bailar por el pueblo Hasta cuando yo voy a sufrir, hasta cuando yo voy a llorar, ay linda Cholita Hasta cuando yo voy a sufrir, hasta cuando yo voy a llorar, ay linda Cholita Cholita dice Tu madre a mi no me quiere, tu madre a mi no me quiere, por estar subiendo Amor es bailar con diamantes, amor es bailar por el pueblo Ay ay ay, eso es, muchas gracias, muchas gracias al pueblo, muchas gracias Allá está la banda internacional Super Diamantes Eso, muchas gracias señores, Super Diamantes, la banda original Super Diamantes Hay haciendo partícipes, de la zona Catacamaya De eso hermanos, hay de la banda diamantes, en los gatillos, hay de la hermana, mujer valiente Una mujer guerrera, eso Ahí está la zona Catacamaya, eso, con la danza Ollantay, es alegría Hermanos autoridades de danza Ollantay, hermanos de Catacamaya, dónde está la alegría hermanos de Catacamaya Eso, a ver, monta las manitos, las palmas hermanos de Catacamaya, eso hermanos Capacamaya, arriba Ahí están los señores de autoridades, muchas felicidades, hoy está junto a su pueblo, junto a su tanda Es alegría, esa alegría de las autoridades de Catacamaya, arriba Y ese pasito Eso, es alegría de las autoridades de Catacamaya, con la danza Ollantay, eso, ha sido muchas felicidades, hay de los señores autoridades, que son las Catacamaya, eso, es alegría hermanos, así se bailan, y así se bailan, y así se bailan. Through it, through it. Come on, we love it. And danger, where we are. Gracias.